¿Tenés mi plata? Si María no me das la plata, te voy a cortar en dos, ¿me entendiste? ¡Rasca de acá! Está la mamá y el hijo y la mamá le dice Un pajarito me está diciendo que te dorás Y luego responde, no, la que te dorás sos vos Porque estás hablando con pajaritos Buenísimo jefe Bueno, 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 pará, pará, que viene alguien ¿Y? ¿Tenés mi plata? ¿Y dónde está? ¡Ah, la mierda!